Bien, ahora vamos a hallar la magnitud de la fuerza que ejerce la carga Q1 sobre Q3. Nuestra ecuación sería, constante eléctrica por el producto de las dos cargas sobre la distancia al cuadrado, pero esta distancia la desconocemos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es hallar esa distancia que aquí la llamamos R. Para hallarla nos damos cuenta que nos forma un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo podemos hallar la hipotenusa que sería R. Por el teorema de Pitágoras recordemos que es R cuadrado es igual a A cuadrado más A cuadrado ya que esta distancia y esta de acá que son los catetos equivalen a A. Entonces tendríamos que R cuadrado es igual a dos veces A cuadrado. Si aplicamos la raíz, raíz cuadrada a ambos lados, vamos a obtener que esta distancia es raíz de 2A. La sustituimos en nuestra ecuación. Recordamos que el valor de las cargas Q1 y Q3 es igual a 5 µC. Y sustituimos el valor de CAE que es 8.99 por 10 a la 9 newton metro cluna al cuadrado. Tendríamos que como la carga es la misma, lo que estaríamos haciendo es 5 por 10 a la menos 6 cluna todo al cuadrado sobre raíz de 2 por A, pero el valor de A es 0.1 metros. Todo esto al cuadrado. Entonces, haciendo el cálculo vamos a obtener que la magnitud de la fuerza que ejerce Q1 sobre Q3 es igual a 9 newton.